Entonces el reino de los ciegos se hace de panquea y el chiquen es que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus masijas juntamente con sus lámparas y cantándose de esposo padeciaron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un favor, aquí viene el esposo salida de recibirse. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes Dándole vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagaran. Mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a vosotras y a vosotras y más bien a los rebeldes y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Pero después vinieron también las otras vírgenes y diciendo ¡Señor! 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 ¡Abiadlo! ¡Majer! ¡Es porque eso dijo! ¡Desierto! ¡Abiadlo! ¡Que Dios! ¡Abiadlo! ¡Venad pues! ¡Porque no sabéis el día ni la hora! ¡El peligro del hombre ha de venir! ¡Pero sabéis esto! ¡Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir! ¡Venaría y no dejaría minar su casa! ¡Por tanto! ¡También vosotros está preparados! ¡Porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis! ¡Es cierto, os digo! ¡Que no pasará esta generación hasta que todo esto convierta! ¡El cielo y la tierra pasará! ¡Pero mis palabras no pasará! ¡Tienes pues el siervo fiel y el impudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo! ¡Tienes curado a aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así! ¡Es cierto, os digo! ¡Que sobre todo sus mieles le pondrá! ¡Pero si aquel siervo humano digiere en su corazón! ¡Mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los siervos y aún a convencer a beber con los borrachos! ¡Vendrá el Señor de aquel siervo! ¡El día que este no espera! ¡Y a la hora que no sabe! ¡Y lo castigará duramente! ¡Y pondrá su padre con las simbómitas! ¡Aquí será el choro el rungir del diente! ¡Verdad también por vosotros mismos! ¡Qué vuestros corazones nos encarguen de grotonería y embiaquez! ¡Y de los Ai Paredes de esta mina! ¡Y venga que repadece sobre vosotros aquel día! ¡Cierto, os digo! ¡Es tiempo! que entorachaba de levantarse del suelo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos vueltas obras de la siniestra y vistámonos las almas de la luz. Así que, padre perdido y pobrecío, para que se han rotado nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Tiempo de refrigero, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús. ¡Ay, Lucas! ¡Siempre me perdido!